¡Suscríbete! Estaba un mal tranquilo ¡Hostia! ¿Es el robo? Muy feo, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, no me ha formado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yosé! ¡Joder! Vale, en teoría al pasar ese pasillo o sea, al final, a la curva deberíamos poder transformarnos en... ¡Hostia! ¡Que vuelve otra vez! ¡Has hecho la treta! ¡Vete! ¡No huyas! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Alexis! ¡Vale! No tengo sitio Sí, tengo ¿Tenía sitio? ¿Tenía sitio? ¿Tenía sitio? ¿Tenía sitio? ¿Tenía sitio? Pregamos la puerta ¿Vale? ¿Vale? ¿Tenía sitio? No es выходa Una agilicada afiliada Éfalo Daño Medio No hay ataque físico tampoco. Dos caminos. Está bloqueada, vale. Un camino solo. Tenemos opciones. Y otro puerto bloqueado adelante. Si le ataque el viento es tan técnico. Pues se va. Vamos a Panzer. Panzer de ataque de fuego. Fue la viento. Vale, si está ahí. Solo hay un camino. Ahora bien. El camino seguirá por aquí. Arriba a la derecha. Hay el botón de la figura de Shido ahí. Lo apagamos. ¡Gracias! ¡Vale! Hay que sentarse de pelo Alarma y aquí que ya tenemos un tesoro Está cerrada tú ¡Ojo! ¡Ojo! Más queso Hay alguna cosa por aquí Vale, en Gris donde nos transformamos el ratón Tengo que comer el queso O alguna cosa Se nota la calidad de los ingredientes del queso Se me está pasando la patilla ¡Vale! 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 hay un caminito ahí, debajo del cuadro menos que no se transforman a salir del túnel si nos lo siente mejor Si te quedas en este caso, nos da un poco a mi nos da un poco a mi si te quedas en este caso, nos da un poco a mi ver, es que no se siente mejor un poco a mi más queso la cuestión es que quiero desbloquear la puerta antes seguramente tengo que hacer algo todavía para los ratones vale el camino curioso este que acaba aquí hay una cofre hay una cofre si me está en el medio quedan todas y nos queda con A pues tenemos que la medalla nos queda 10 con el cofre hay que transformarse en ratón para ir hasta allí hay que dar el interruptor otra vez y y y y ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Hala, tío! Yo tengo laberinto, tú. Venga, vamos a hacerlo otra vez todo. ¡Toma! ¡Guay esto! ¡Gracias! 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 Y ahora hay que desbloquearlo otra vez. ¡Gracias! 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 su poder porque no tengo sitio más que eso el fráminito pequeño por esta puerta está bloqueada otra vez para hacer la fuerza de 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 la fuerza del poder todas las armas y se lo hagan en un auto hay que esperar en un auto Se le hace daño, resiste, resiste, que le hacía daño, análisis, debilidad al viento. Este es el camino bueno, esto es lo que me queda atrás, este es lo que me queda atrás, es de algún objeto que tenemos por ahí pendiente. El camión del ratón está a la derecha, a ver si no se acordaba del camión. El camión del ratón está a la derecha, a ver si no se acordaba del camión. El camión del ratón está a la derecha, a ver si no se acordaba del camión. Lo puedo modificar al equipo. Vale, vamos a sacar el traje Shuke y Makoto se queda de momento, el 58. El 48. El 48. El 48. El 49. El 48. El 48. Ellins del 34. El 46. El 47. El 48. El 48. El 49. El 49. El 18. El 49. El 48. El 48. Mira lo que lo he hecho al revés. Análisis. No. Análisis. Seguía que le hago daño. Vale, lo he dejado tonto. ¡Vivert. ¡Vivert! ¡Vivert! Vivert. ¡Vivert! no importa si me importa no puedo cruzar esa puerta mejor ver y cambiarlo se olvida cuando eres humano se quedan las puertas abiertas pero el primer rato todas las puertas se quedan cerradas lo que da malo es que no Oh Está congelado y encima tengo técnico de las furias Está congelado y encima No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que haber una sebió por aquí cerca ya. Adelante. Bien, Izuke. Parece que hemos llegado a cubierta trasera. ¡Mira! ¡Qué narices! Parece que es un asombro tener cuidado equipo. Parece más fuerte que el resto. ¿Creéis que está aumentando la seguridad? No me sorprendería, ya hemos acabado con dos objetivos. Hay que proceder con cautela. Lo voy a poner porque aquí me va a pillar fijo. Me suelo pillarlo yo que me pille. Mierda, muy bien. Menos mal que no voy a empezar todavía. Ya solo carga el... el chispa. El enemigo. ¡Campai! El enemigo. La combinación es de botones, la he hecho directa. Fijo. Fijo. Me voy a decir ataque combinado y pues ha hecho pam-pam. Hijo. Fijo. La cubierta trasera se encuentra por aquí. Actualmente estamos en alerta, pero ahí como no estamos, póngase cómodo. Los espejos... De verde. Ostia, cual pinta es. Un poco de descanso a Makoto, que no las técnicas... Pues la técnica... Se le está yendo todo. Me han dejado 104 de vida. ¡Ojo! 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 ¿Puedo atacar yo? Tantos jodidos, menos Yusuke, me matan. Me han matado. No me lo puedo creer yo tampoco. Me han matado. ¿Dónde estábamos? Tengo que hacer todo otra vez. Tengo que hacer. Tengo que hacer, ¿no? Tengo que hacer. Tengo que hacer. Ya ni me acuerdo Buah, qué pasada Me contó es por empezar a encadenar a sus enemigos ¡Gracias! ¿Qué es todo el valor? ¡Tenemos el precio! ¿Suscríbete? ¿Como haces, Joker? ¡Tenemos el precio, Joker! ¡Vale! Es el precio de la puerta de esta puerta de frente. ¡Tenemos el precio! ¿Qué es? ¡Lice un precio! ¡Esta gran porchura! es que parece una tontería a veces grabar pero cuando no lo haces te arrepientes Enricha el bolito Tendremos un ticket Un bebé Un bebé Un bebé ¡Soy! Un bebé Aquí le doy, ahí dentro ya no. Bueno, está ahí. Se vuelve a todo el juego. ¿Qué? Otado ¡Suscríbete al canal! 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 No había nada. Ahí me he dado el camino, arriba. Ese ratón. Aún era liado. Vaya, corre para todos. Tetén tratando mal. No tiene todo el camino. Tengo que bajar la compra. Ibirapas. Tan جuda. Llegar con Heavenly Abuji. Quatleiche. Llegar. Mejor objeto que dinero y dinero, luego salimos con bastante pasta y mejor negociar que no decirle volver a la batalla porque luego nos da la hostia. Vale, esta está bloqueada, la tenemos que sacar con el ratón. Llevamos el pestillo. Llevamos al botoncito. Nos vamos al ratón otra vez. Así tenemos que ir por la habitación de abajo, lo mismo que nos hacemos más rápido que antes. Pasa. Paso el pestillo. Pasa cerrada. Viste que había un cofre ahí abajo, se me da igual. Por arriba. Un cofre. Un cofre. ¡Suscríbete! Tenga hasta 22, ¿eh? El ataque ya me quita 22, o sea, ya no puedo hacer el ataque general a nuestro servidor. El enemigo débil nos va a dar el relevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¡Hola, chau! ¡Hola, hija! la habitación vale, ahora vamos a hacer lo que no hemos hecho antes 10 puestos aquí ¿dónde está la zona de agregado? vamos a agregar porque pasó otra vez de hacer 10 puestos aquí 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 vamos a seguir un poquito vamos a intentar llegar a la siguiente habitación hey vuelvo a transformarme tío los enemigos lo entiendo que estén espero que las habitaciones estén vale ¿dónde era esto? ¿dónde era? nos tiene que estar en el cofre 10 puestos aquí 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 12 puestos aquí 10 puestos aquí 10 puestos aquí 11 puestos aquí 11 puestos aquí cuando alcanzamos los siete うlar Hay un cofre. ¡Alto ahí! Estoy hablando con vosotros. Venid aquí un momento. Este es Yakuza total. ¿Os dice a nosotros? Parece muy peligroso. Puede que solo sea una comisión vieja, pero yo no quiero saber nada. ¿De qué habláis, mocosos? Me han dicho que estáis montando un follón por aquí. No estamos montando ningún follón. Lo juramos a todo esto. ¿Tú quién eres? Las productos las hago yo. Ahora, a beber una agua salada. Y a pensar en lo que habéis hecho. Los dejo a vosotros. No me gusta perder el tiempo con criajos. Vamos a ver, ¿entonces? Un momento. Cuidado, que vienen. Ya los tenemos, ¿verdad? Va, apariencia. Después. 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 Ahora. ¿Qué lejos? Voy a apagar las llavitas, tío, 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 tío. Nuestro objetivo es ser presidente de la cadena de televisión, está en el empresario de entrenamiento. Oye, pues, yo creo que sería mejor ir a por el limpiador y después a por el resto, ¿no? Ahí parece, vamos. Cicle espiritual. Morgana necesitamos. Malkotter no ha tocado, pero a... Ah, sí. Y a Joker también, leche. No voy a tener un piso, ¿no? Tiene que tener... ufff Tiene que tener parte de un piso esto ¿Tan fuerte será? ¡Oh! Tenemos información de este ¡No puedo ver! Tiene que tener que tener la fuerza Tiene que tener parte de un piso, no puedo tener hermoso ¿No puedo meter en forgiveness? ¿No puedo meter en un piso? Tiene que tener... asumir ¡No puedo meter en un piso que queda o no! ¿Ya te hay? ¡Ah! No va a ser el típico ¡Mita su ataque! ¡Gracias! La habilidad para Carmen, para Haru, la operatriz. De hecho, es grave a todos los enemigos. Bueno. Un cochecito. Adelante. Vale, vamos con Morgana. A todos. Es enorme. Esa será la sala de entrenamiento, de entretenimiento, tal y como esperábamos. Entonces el presidente del Ludo, patado en la cadena de televisión, debería estar aquí. Vamos a buscarlo. ¡Ey! ¿Quién me ha visto? Ha sido un día maravilloso. Puede que ayer perdiese, pero me di mi media de victoria de 50%. ¿Quién me ha visto? ¿Ha visto este? Está enterado. Hostia. Absorbe el ataque de hielo. ¡V forno e. ¡Maravilloso! ¡Que chechera este! ¡Quiero verla! ¡Terminamos alコarfe de血burn y溶iones! ¡Señor del tipo! ¡Yresa! ¡Terminamos! ¡Cuidies! ¡En el cambio que tiene una carga slips, Se había quemado un poco y todo. Y el 65 para que quede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que ser pira Qué rápida Vale Va a faltar el turno de Ryuji y voy a saltárselo Para que esto pase Dinerito ¿Cuánto? No lo he visto Otros pisos tienes Hay otro más para abajo Te llega la explosión No se muere El jugador perfecto para los ricos solo un necio intentaría ganar aquí gastar dinero y perder tiempo a la vez acaso hay algo más lujoso aunque de reconocer que me gusta ganar de vez en cuando hay mucho camino una habitación por aquí o habitación segura hable señora hable el caballero al que vi en las tragaperras de abajo es el presidente de una cadena tengo entendido que le gusta apostar así que irá de casino en casino hay una puerta ahí también pero supongo que esa puerta es la que nos da 7 caminos mirad las tragaperras de que encontramos al presidente de la cadena de televisión del que hemos ido a hablar por aquí pues vamos a buscarlo venga a so con y suerte no soja no el becocos ya yo yo o da su idea o un 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 Este era de la que hiciera el nombre, ¿no? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 El buen lo recupera. ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Me da un maufe! ¡Maufe voy a cerrar! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Uno más! ¡Ataco aumentado! ¡Me me! ¡Te la va a devolver! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Qué chiste de aquí también en el barco! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Está cayendo en lo del móvil. No entendió lo que le dijo la SAI en el móvil. Bien, ahora vamos por el siguiente. ¿Quién queda? Nos dejamos el limpiador al último, así que nos queda el presidente de la empresa de informática. Pero no sabemos nada sobre él. Bueno, sigamos, todavía no hemos hecho peinado todo el barco. Joder, es que el barco es enorme. Vale, aquí no hay nada. Algún tesor tiene que haber. Aquí no hay nada, no hay nada nada. Aquí no hay nada nada. Ya aquí. Daria. Vale, se da aquí la puerta. Vale, pues nosotros lo vamos a dejar aquí en esta parte. Llevamos dos horas de persona. Y en el siguiente conseguimos las tarjetas suficientes como para... Está guapa la sala de espera esta. La sala de escasa. Pues lo dejamos aquí, espero que os haya gustado y gracias por pasaros. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.